Después nació mujer que sólo por amar han venido a sujetar mucha reina a su poder un pobre que fue rico de quejarse un necio liberal de consumirse un alto de caer por preferirse y un bajo de subir por humillarse ser cuerdos en el loco los delitos de los que obraron bien faltar los nubes sin sombra de disgustos los placeres ciegos los celos y el amor con ojos veré primero que querer no sonres ni dejar de vengar a las mujeres uno, dos, uno, dos, tres, cuatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!